La fase oral, bueno, la fase de entrevistas en realidad, está prevista que empiece entre los días martes o miércoles. Estableceremos un rol de entrevistas que será publicada en las páginas web de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Además nos contactaremos con los postulantes de forma telefónica para confirmar su participación. Esta fase tiene tres tópicos, conocimientos del área, gestión y propuestas. Se sortean tres preguntas, tenemos ya una base de consultas sometidas a conocimiento que elaboró el sistema universitario que nos parecen útiles. Tendríamos que cambiar el formato de la pregunta, desarrollar las preguntas para gestión y propuestas y tendrán un tiempo máximo de 10 minutos cada postulante para dirigirse a la comisión.